¿Puedes manejar un Fórmula 1? Es la pregunta que todos nos hemos hecho. A veces la gente llega a pensar que puede hacer mejor papel que los corredores que se encuentran hoy en la máxima categoría. Pero ¿qué tan cierto es esto? Hoy vas a descubrir si cumples con las condiciones para lograr pilotar un monoplaza profesional del Gran Circo. Este video se dividirá en dos partes. Primero hablaremos de la situación en la que alguien como tú o como yo, sin entrenamiento especializado, sube un auto de competencia oficial de la Fórmula 1. Y en la segunda, sobre lo que necesitas para explotar el rendimiento de un auto de este estilo en cualquier pista. Y hablo de lograr ser competitivo y poder pelear contra este tipo de pilotos élite. Así que sin más introducción, ¡vamos al video! Vayamos al primer escenario. Imaginemos que en un año los planetas se alinean y llegas a ganar cientos de millones de euros en la lotería. Y además de todo, la FIA elimina el requisito de la superlicencia para unirte a la Fórmula 1. Es decir, una categoría más asemejada a los años 60, 70, 80 donde cualquiera podía participar. Lo que abre las puertas a potenciales pilotos de pago como tú. En donde no tienes experiencia o mientes de haberla tenido, pero llevas también una cantidad importante de patrocinios que ayudará al desarrollo y los gastos del equipo en general. Esto por supuesto es algo que llama muchísimo la atención dentro de las organizaciones. Aunque dentro de la fantasía debemos de ser realistas. Y es evidente que los equipos top no necesitan este tipo de recursos. Ellos ya lo tienen cubierto, por lo tanto, tiene solamente tres opciones. Porque el equipo de RB es de Red Bull y además Alpine sí tiene presupuesto a pesar de tener una estructura desastrosa. Queda solamente Sauber, Haas y Williams. Tú elige a la organización que te quieres ir para llegar a crear este escenario. Se desarrollan las negociaciones y llegas a un acuerdo monetario. Pero para poder cerrar este convenio debes de hacer un test con el Monoplaza. Para esto Silverstone será el circuito donde manejarás ese auto. Tu sueño está por cumplirse, aunque no como lo imaginaste. Primero que nada te subes al auto y ves un volante con una cantidad considerable de botones. Y no entiendes cómo funcionan todos y para qué son. Ese es tu primer momento de duda. Luego te marcan la salida del garage y trompeas el Monoplaza a punto de golpear el muro. Esto se debe a la atracción trasera, no estás acostumbrado a ella. Y mucho menos a la potencia de un Fórmula 1. Los mecánicos te ayudan a colocarte en posición de pitlane. El acelerador es más sensible de lo que estabas pensando y necesitas tomar las cosas con calma. Solo necesitas salir de la calle de boxes para dar ese primer giro. Y lo haces correctamente porque aceleras muy poco. Al salir del límite del pitlane quieres acelerar un poco más. Y te das cuenta de que no vas más allá de los 80 kilómetros por hora. El ingeniero y todo el equipo se están dando cuenta de que estás revolucionando de más el motor. Y te dicen por la radio que debes de quitar el limitador de velocidad del pitlane. Un oque se activa y desactiva con un botón que justamente tienes en tu volante. Te dicen exactamente dónde está y lo haces. Es momento de demostrar tu talento y aceleras más. Tienes gran seguridad porque has jugado el F1-23 y para ti es una muestra de que puedes ser competitivo. Sales en medio de la segunda curva porque ahí está la salida de los pits. Te colocas de manera correcta para llegar a tomar bien la tercera. Aunque en ese momento trompeas porque aceleras de más. Vuelve a pasarte factura el hecho de que no estás acostumbrado a la tracción trasera. Además no tienes la habilidad de controlar el sobreviraje. Logras dirigirte al camino una vez más y ahora libras correctamente la curva 4 y 5 aunque con una velocidad sumamente baja. Y ahora llega lo que esperabas. La recta que se presenta después de la quinta curva en donde aceleras con mucha mayor confianza. Es momento de frenar aunque lo haces de más. El pedal de los frenos es muy complicado porque si te excedes bloqueas los neumáticos. Y es justo lo que sucede. Te vas de largo cortando la siguiente curva y de inmediato se te presenta otra recta antes de COPS. Una de las curvas más veloces de toda la Fórmula 1. Quieres tomarla a la perfección porque el ingeniero ya comenzó a preguntarte por la radio si había algún problema con el auto y sientes la presión en ese momento. Pero a pesar de tus intenciones no logras ser efectivo. ¿Por qué no sabes tomar la mejor referencia de frenada? Realmente no conoces en absoluto el circuito de Silverstone. Por lo tanto frenas mucho antes porque con tu experiencia nula piensas que vas demasiado rápido. Presionas el pedal de los frenos a fondo lastimándote un poco el tobillo por todo el peso que debes de soportar justamente por la física que hay ahí. Bloqueas una vez más los neumáticos. Tu cabeza se vence hacia el frente por el peso del casco que no estás acostumbrado a lidiar con él. Además de todas las fuerzas G que se ejercen en tu cuello y cabeza. Por supuesto esto no lo toleras y pierdes la visión totalmente. Entras a la grava. Y lo que te salva de un impacto peligroso es que no aceleraste de manera correcta y vas en contra del muro a 90 kilómetros por hora. Aunque por supuesto que es un impacto considerable. Destrozas el alerón y suspensión delantera. Además queda atascado el monoplaza. Y por supuesto que el equipo también decide que no están interesados en seguir adelante. Por lo tanto el trato se cae. Y tus aspiraciones de poder llegar a pilotar dentro de la categoría reina se esfuman. Podrías pensar que esto es demasiado exagerado. Pero créeme que esto es más realista que pensar que puedes manejar un Fórmula 1 como todo un profesional. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Cuáles son mis argumentos para poder llegar a asegurar algo así? Y justamente a continuación te voy a responder estas preguntas. Iniciemos con la segunda parte del video. ¿Qué necesitas para prepararte y poder pilotar un monoplaza al límite? Bueno pues iniciemos con la lista. El primer requerimiento antes de siquiera pensar en pilotar de manera profesional es someterte a un acondicionamiento físico. Y un entrenamiento especializado para fortalecer ciertas partes del cuerpo que son sometidas a un estrés importante. Algunos músculos son fuera de lo común. Primero debes de saber que la resistencia de un corredor de la categoría es inmensa. Debes soportar ciertas temperaturas muy altas porque como sabemos la temperatura del ambiente es una. La temperatura del circuito es otra por el asfalto y esta incrementa. Y todavía aumenta más para el cockpit. Es decir la cabina del piloto. En una carrera completa llegan a perder entre 3 y 5 kilos. Y en condiciones como Qatar en 2023 todavía más. Por esta razón el cardio para ellos es extremadamente importante. Pero los ejercicios de fuerza no dejan de ser prioritarios también. El programa de entrenamientos de un piloto es extenso. Además por supuesto de una dieta bastante estricta. Los monoplaza modernos tienen dirección asistida. Pero aún así se someten a fuerzas G bastante impresionantes. Por lo tanto necesitan una fuerza considerable en la parte superior e inferior del cuerpo. Primero que nada deben de trabajar brazos y hombros. Es decir dominadas, flexiones y levantamientos de press de banca. Además por supuesto de lo que se ejecuta en la infraestructura especializada de los equipos. Como muchos de los videos ya famosos que han circulado con los simuladores de volante. Para lograr soportar todo esto necesitan ejecutar especialmente bíceps, tríceps y antebrazos. Las piernas también deben de tener una fuerza importante. Un ejercicio son las sentadillas para fortalecer los glúteos y así tener mejor equilibrio en el monoplaza. El peso muerto también ayuda para poder llegar a tener esa potencia necesaria. Esto ayuda a que se ejerciten específicamente los isquiotidiales y cuadríceps. Para que así se pueda llegar a aplicar la fuerza necesaria en el freno. Y soporten todo el peso que hay justamente en la pierna. Para esto también son necesarias las elevaciones en puntas. Uno de los ejercicios más comunes para emular un poco el desgaste en el gimnasio. Es cuando el piloto se sienta en una posición como si estuviera en su monoplaza. Luego de esto toman un disco para barra y lo usan como si fuera el volante. Y así deben de soportar el peso en los brazos extendidos por bastante tiempo. Los músculos del cuello son uno de los más importantes. Debemos de entender que en cada una de las curvas los pilotos experimentan un estrés importante en esa parte. De hecho dependiendo de la curva son entre 2 y 6 Gs. Te daré un parámetro para que llegues a entender un poco a lo que me refiero. En los juegos mecánicos se han llegado a registrar en los puntos más fuertes hasta 4 Gs. Y a la gran mayoría los vence el peso de su propia cabeza. Ahora a esto agrega el peso del casco. Y además que el desgaste es constante giro a giro. Para este caso los entrenadores crean algunos de los ejercicios específicos. Necesitan desarrollar bastante estos músculos. Y lo logran utilizando algunas bandas de resistencia para imitar las fuerzas. Y que así experimenten lo más cercano a las fuerzas a las que son sometidas curva a curva a las altas velocidades en las que ellos pueden llegar a llevar ese monoplaza. Otros ejercicios son usar un casco conectado a poleas. Para que así lleguen a tener ciertas repeticiones. También llegan a existir ciertas herramientas creadas que tienen este mismo propósito. Y todo esto es para que logren soportar las inmensas fuerzas a borde de sus autos. En los ejercicios estos atletas pueden llegar a soportar hasta 40 kilos en el cuello. Pero también es cierto que pueden ir más allá. Un ejemplo claro es el choque famoso de Verstappen en Silverstone. En donde el neerlandés aguantó más de 50 Gs en el impacto. Una persona sin ningún tipo de entrenamiento simplemente no hubiera soportado ese choque. No solamente deben de ser fuertes. También extremadamente ágiles. Y para esto tienen ejercicios en donde afinan sus reflejos. Como el más famoso de todos. En donde consta en atrapar una pelota antes de que caiga. Sin saber cuál es la que dejará caer su entrenador. Para esto deben de tener sus manos arriba de las de su preparador físico. Pero no es el único. Vemos también otro ejercicio de coordinación. En donde hay varias luces que prenden aleatoriamente. Y deben de reaccionar lo más rápido posible para tocar justamente esa luz. Y todo esto no solamente se limita a estas dos variables. Porque no únicamente lo entrenan en las carreras o fines de semana de actividad. Existen centros de alto rendimiento. En donde se perfecciona todo esto. Y es ahí donde se ejecutan otro tipo de ejercicios. Hay uno que no es muy conocido. Y que ahora descubrirás. La persona común está acostumbrada a manejar con una visión que podríamos llegar a catalogar como inmediata. Es decir, se preocupa por lo que sucede justamente delante de él. Pero el piloto profesional debe de estar observando ya la siguiente curva. Debe de estar acostumbrado al anticipo. Pues van a unas velocidades bastante altas. Y el tiempo en el que llegan a la siguiente curva es muy corto. Por lo tanto necesitan saber qué hay en ese punto. Pues una reacción de último momento nunca es la mejor opción. La anticipación es una constante. Aunque claro que no estamos acostumbrados a saber de esto. Pero es un entrenamiento integral desde que los pilotos están en el karting. Complementado con los reflejos que como ya te mencioné deben de estar bien afinados en todo momento. Obviamente nada de esto sirve si no se tiene un entrenamiento en la parte esencial de todo esto. La conducción profesional. Y para esto se necesitan muchas horas en los simuladores de cada fábrica que son muy diferentes a los que vemos como fanáticos. Y más importante aún es por supuesto la experiencia en el circuito donde cambia por completo la exigencia. Hemos escuchado muchas veces a los pilotos decir que el simulador para ellos es solamente una referencia. Necesitas poseer el manejo al más alto rendimiento. Y esto llega luego de ejecutar por bastantes años, no solamente horas, no solamente meses, estos fundamentos importantes y esenciales. Como por ejemplo la trazada correcta en cada curva. Las referencias ideales de frenado en donde logras perder el mínimo tiempo posible porque como sabemos el paso por curva lo es todo. A todo esto se le agregan variables que debes de enfrentar porque en la temporada no estarás solamente tú en el circuito. Debes aprender a realizar un adelantamiento en recta y también en curva. Aunque esto se ve fácil, créeme que en absoluto lo es. Necesitas aprender a defenderte de manera limpia también. Porque un movimiento en falso es sinónimo de un incidente. Hay otros factores que también deberás dominar, pero eso solamente llegará después de la experiencia. Y es que el monoplaza llega a cambiar en comportamiento cuando está detrás de un rival por el aire sucio. Debes aprender a conducir con tanque lleno y también descargado. Lograr corregir el sobreviraje y subviraje con ese movimiento de volante ágil en el momento preciso. En fin, muchas circunstancias que se entienden ejecutándolo en el autódromo. Y que se perfeccionan únicamente con la experiencia. De la mano del punto anterior debemos entender que el piloto debe conocer perfectamente el comportamiento del monoplaza. Saber cómo reacciona en ciertas situaciones para poder ir al límite en cada curva. Y así explotar al máximo su auto. Por lo tanto, necesita saber qué dirección tomar aerodinámicamente hablando para cada circuito. Porque todos son diferentes. Además de todo el viento puede llegar a ser un factor a considerar. Porque puede tender el subviraje o sobreviraje. La comunicación con su equipo de mecánicos debe de ser totalmente efectiva. Ellos siempre están a la espera de las instrucciones del corredor. Dentro de esto también debe de manejar a la perfección las funciones del volante. Algo sumamente complejo. Para esto debe de saber perfectamente en dónde se ubica cada una de las funciones. Por ejemplo, en este tipo de volante existen los siguientes botones. Como por ejemplo el punto muerto. En donde el piloto coloca el coche en neutral. Se utiliza cuando el monoplaza está parado pero se quiere mantener el motor en marcha. Ya sea en un pit stop, en una salida de pista o antes de iniciar justamente la actividad saliendo de la calle de boxes. También está el limitador de velocidad. El que como su nombre lo indica tiene una restricción en cuanto a la velocidad máxima que puede llegar a tener el motor. Se mantiene en 80 kilómetros por hora para poder ingresar al pitlane. Aunque también puede llegar a los 60 kilómetros por hora como por ejemplo lo requiere Mónaco. Con esto evitan penalizaciones por exceso de velocidad justamente en los pits. Está el botón de la radio que permite al piloto comunicarse con su equipo de ingenieros a través de este sistema. Está también la selección del mapa motor. Este botón permite cambiar al piloto diferentes mapas preestablecidos durante la carrera. Cada mapa ajusta la estrategia de potencia y el rendimiento justamente de esta unidad. De acuerdo con las condiciones de la pista y también con la estrategia de la carrera. Estas también pueden llegar a variar en clasificación, carrera o prácticas. Está el botón de DRS. Durante la carrera se puede llegar a activar el drag reduction system. Y también en la clasificación por supuesto. Otro que se encuentra justamente en este tablero es el ERS. El sistema de recuperación de energía de los motores híbridos de la Fórmula 1. Este regula el freno motor y recoge la energía de la frenada, esa energía cinética. La acumula de tal forma que puede llegar a aprovecharla cuando activa la batería. Vemos otras funciones como la adaptación al neumático. Se puede configurar de tal manera que ya esté preestablecido cómo se debe de comportar el monoplaza cuando tenga cierto tipo de neumático. Hay otra función que es el ajuste del freno. Estos botones permiten al piloto ajustar la distribución del frenado entre el eje delantero y trasero. Esto cambia curva a curva. Está el ajuste de la caja de cambios. Este botón permite al piloto cambiar la configuración de la caja de cambios como su nombre lo dice como el punto de cambio de marcha. Esto lo modifican en cada uno de los sectores. Porque te brinda cambios en la velocidad y la misma aceleración. También se puede llegar a tener una variable en el combustible. Lo que cambia por completo las prestaciones del motor pero eso es entrar en otro tema. Y existen muchas variables más como el control de tracción, la configuración en las pantallas, el ajuste de la suspensión por decir solo algunos. Porque los volantes tienen más opciones de configuración. Y todo esto debes de manejarlo perfectamente. Porque en las curvas el balance de frenado, suspensión, temperatura en frenos, tracción, cambio de velocidad son diferentes. Por esto es que vemos a los pilotos manipular su volante vuelta a vuelta. A todo esto se le agrega la solución de problemas técnicos que van responsabilidad del piloto en ciertos momentos. Como el de desactivar algún sensor, por ejemplo. Y debes de hacerlo con la computadora del mismo volante mientras sigues instrucciones del ingeniero. Esto mientras manejas a más de 300 kilómetros por hora. Como te puedes dar cuenta, manejar un Formula 1 no es nada sencillo. Y en un plano completamente realista, no vale nada si no tienes este documento. Es lo primero que necesitas, la superlicencia. Este documento es emitido por la FIA cuando tienes ciertos puntos necesarios. Y estos se otorgan luego de participar en campeonatos de diferentes categorías afiliadas a este órgano regulador. Ya sea indicar la WEC, Fórmula 1, Fórmula 3, Fórmula 4, etc, etc. Este sería tu pase para probar suerte en el gran circo. De lo contrario, no puedes ser ni siquiera uno de los aspirantes a los asientos disponibles. Y esto es todo lo que necesitas para lograr pilotar un monoplaza de Fórmula 1 de manera eficiente y profesional. Parece fácil por fuera, pero no lo es. Los corredores que están en esta categoría tienen grandes capacidades. Porque han logrado dominar todo esto a la perfección. Así que cuando tu amigo te diga que puede ganarle a Verstappen, Leclerc, Checo o algún piloto profesional, muéstrale este video. A ver cuántas casillas puedes llegar a tachar en los requisitos que se necesitan físicos y técnicos para estar a bordo de un auto profesional. Suscríbete si te gustó el video y recuerda activar las notificaciones para que sepas cuando se sube un nuevo video al canal. Gracias por haber visto específicamente este hasta el final. Yo me despido, pero nos vemos en el siguiente video la próxima semana.